Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y ya sé que la silla cruje, hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal y ya sé que tengo todo esto hecho una puta mierda, que tengo que ordenarlo, pero bueno, es lo que hay. En primer lugar, antes de empezar con este, seguidme en Instagram, porque los que me sigáis en Instagram ya sabéis lo que ocurre aquí, ya lo sabéis. Si queréis saber cosas que no salen en los vídeos, fotos, miniclips, cosas que no merece la pena grabarlo, porque para hacer un vídeo de 30 segundos no merece la pena, seguidme en Instagram, que si puedo os lo dejo ahí después en toda la descripción, en toda la descripción os lo dejo, a ver como coño voy a dejar ahí el link con el móvil, pero da igual, da igual, ya me las apañaré. Ya sé que soy un rayado, pero bueno. Por cierto, antes, no, voy abriendo mientras. Sois unos rayados, chicos, ¿qué hacéis? Sois 300 suscriptores ya, ¿qué hacéis? Bueno, en cualquier caso, estoy muy feliz, muy, no sé cómo decirlo, de que tanta gente le guste mis vídeos. En cualquier caso, voy a tragar saliva, que mucha información en 30 segundos. Aquí, aquí está. Voy a coger la lente, que se vea mejor, que se va a ir con toda la resolución. Aquí está. Y ahí está. Miradlo. Mirad qué hermosura. Esta va a ser una pedazo de guerrera. Que le queda nada, le queda días. Si no nace estos dos o tres días, ya nace por el fin de semana. Es preciosa. A ver, no es tan bonita como la reina, todo hay que decirlo. No, no se sabe, ya veremos. Esto de aquí... Espera, déjame que lo vea. Puede ser que sea pedacitos del mosquito que les di ayer. Que ayer había un puto mosquito ahí dando vueltas, tocando las pelotas a las 3 de la mañana. Y me despertó el cabrón, me despertó. Y mirad cómo terminó. Terminó en su cristo. Que por cierto, voy a ver... Uy, la reina se ha movido. Aquí, justo ahí. Si alguien quiere ser tan puto amo de contarlas... Porque me acuerdo que la semana pasada eran 27 contando a la reina. Si alguien quiere ser un fenómeno y contarlas en un momento... Le doy las gracias. Les saludo en el siguiente vídeo. Y hago todo lo que quiera. Ahí se ve perfecto. De puta madre se ve ahí. A ver, las podría contar yo también, pero la verdad es que me da una pereza. Una pereza que te cagas. Pero bueno. Vamos a... Vamos a... Déjala ahí. En segundo lugar. Aclarar una cosa. Lo de las termitas de ayer. ¿Vale? Las tengo aquí. Tengo aquí el tubito en las que las cogí. Y en este tubito tengo... Bueno, tubito. En esta cajita, como llamarlo como quieras. Tengo papel mojado. Que les gusta un montón. Y se va mudando poco a poco. Como el tubo no es transparente del todo. No se llega a ver. Pero creedme que se están... Se están moviendo. De hecho. Ahí hay una. Se ve la sombra así un poquito más. Ahí se ha visto durante un segundo. Ahí está. Ahí veis que se están mudando poco a poco. En cualquier caso. Según tengo entendido. Las termitas. Si coges unas 25 o 30. A la colonia. Aunque sean cuatro. Aunque queden cuatro. La reina de cuatro oreas. Sobra. La reina siempre está... Si el termitero está aquí. Ese es el tronco. La reina está ahí. Puede estar a un metro de profundidad sin problema. Y estar ahí escondida. Y vivir de nada. Así que... Por favor. El que se puso nervioso. En el último vídeo. No me acuerdo cómo te llamas. Por favor. Ten en cuenta que no pasa nada. No es como las hormigas. Aparte. De aquí. Las que no tienen colmillitos ni nada. Que vendría a ser. Esas tres que hay ahí. Ahora son termitas normales. Pero al cabo del tiempo. En tres semanas. Un mes. Pueden llegar a poner huevos. De cada 30. Más o menos. Una o dos. Pueden convertirse en reproductoras secundarias. Que vendría a ser. La categoría. Debajo de la reina. Pero por encima de las obreras. Es como un punto intermedio. Ahora son obreras. Pero pueden llegar a transformarse. En reproductoras secundarias. Si alguien sabe termitas. Y me estoy equivocando en algo. Por favor. En los comentarios. Decídmelo. Porque eso es lo que yo tengo entendido. En tercer lugar. Tengo aquí. La camponotus. Que era para Jorge. Pero que de momento no me está contestando. Y lo siento mucho Jorge. Si estás viendo esto. Pero si no me contestas. Voy a tener que regalárselo a alguien. Como podéis ver. A ver si quiere enfocar. Coge la lente. Que con eso sí que enfoca. Ha puesto un huevecito. Aparte de ser preciosa. Ha puesto un huevecito. Ha puesto dos. Pero la segunda no sabría deciros dónde está. Porque antes con T2. A lo mejor se la ha comido. Yo qué sé. El caso. Jorge. Si ves esto. Contesta. Porque si no la reina. Ya no es tuya. Y será de cualquier otro. Así que tenlo en cuenta. Cuarto lugar. Las camponotus del hormiguero casero. Van. A tope. Hay una que está ahí todo el rato. Vigilando la entrada. Y ahí está. La familia real. La reina de las obreritas. Hay una obrerita que está ahí todo el rato. Pegada al algodón. Ahí se puede ver. Todo el rato está pegada. Quinto lugar. Hoy tengo muchas cosas que deciros. Las camponotus del tubo este de la radio. Esta es la que no quería poner huevos. Ahí está. Relájate por favor. Que quiero hacerte un pedazo de plano. De cojones. Mirad los que ha puesto. Ha puesto dos, cuatro. Si no me equivoco. Seis o siete huevos. Lleva dos en la mandíbula. Ahí hay dos. Tres, cuatro, cinco, seis. Creo que ha puesto unas seis o siete huevos. En total ya. Así que de puta madre. Y a ver. A ver cuándo nacen. Siguiente punto. Hoy es un día. Y fuu. A tope, a tope, a tope. ¿Vale? Esta. La que coge con una obrerita. Tienen ahí un huevecito. La obrerita lleva una. Y la reina también lleva unos cinco o seis. Está gordísima. Parece que va a reventar. Y... ¿Qué más? Voy a poner un segundo pausa. Y voy a mirar un segundo. Porque tengo que recapacitar a ver qué quería decir. Porque hay cosas que me faltan. Así que dejadme... Nada. Para vosotros un segundo. Y para mí ya puede ser cinco minutos. Vale. Aquí está. Si os acordáis. Dije que David Lozano. Este. Que se puso nervioso. Y... Lo siento mucho. Fue un... Una confusión. Y... Me había equivocado. Bueno... Así que ahora mismo... Lo siento mucho. Quita. David Lozano. Te pedí disculpas ayer ya por Instagram. Pero... Aún sigo ahí... Sintiéndome culpable en la patata. Por decirlo de alguna manera. Así que... Ahora mismo te digo en el vídeo. Lo siento mucho. Para que lo escuchen todos. El que se puso ahí un poco nervioso. No fue David Lozano. Fue Daniel Ribella. Que me dijo... Que... Que me merezco que la gente se desuscriba. Porque no había enviado las reinas. Y todo ese rollo. PepsiColas le explicó... Que hasta que todos no mandasen ahí... Todo el correo. Ahí toda la dirección. Que yo no podía enviar nada. Pero que... Que el que se puso nervioso fue el Daniel. David Lozano. No le hagáis bullying ni nada. Es buena gente. Ayer me habló. Me explicó lo que pasó. Y me demostró lo que pasó. Así que... Ahí queda. Lo siento mucho, Daniel. David. Y Daniel es el que... Se puso nervioso. Pero da igual. Dejadlo. Que diga lo que quiera decir. A mí me da igual. Y... Ya por último... Uy... Tengo que cerrar la pantalla. Ya por último... Voy a mirar la última cosita. Que hay alguien que se merece un saludo. Y un... Eres un crack. Vale. Por los que no... Los que no han visto el banner. Este es el banner. El banner que me hizo... Mad. Que la verdad me flipa. Es guapísimo. No... No lo tengo completo. Porque... En el móvil no se ve completo. Pero en completo mola más. Porque tiene aquí por los bordes. Lo que vendría hace todo este cacho. Tiene... Tiene también decoración todo guapa. Y ya por último... Como podéis ver... Os habéis flipado. 307 suscriptores ya. Teniendo en cuenta que antes de ayer tenía... Menos de 300. La verdad es que os flipáis bastante. Que no digo que me moleste. Que la verdad es que me flipa. Pero... Voy a tapar aquí a las pobres reinas. Que ya les está dando la luz. No se vayan a poner nerviosas. Esto es una cajita de una radio del coche. Me lo habéis preguntado también. Que la verdad... Vamos a abrir otra vez. Viene bastante bien. Porque tiene la esponjita esta. Y ya sirve como de separador. Ahí. Por último voy a... Mirar los comentarios un segundo. Ahí. 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 ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Adrián. Este chaval... De verdad. Uy, ¿y eso qué es? Uy, Adrián. ¿Qué tienes ahí plantado? Y si hay plantas... Plantitas bonitas. Un ficus. Unas rositas. No se lo veo. Cuál es el caso. Adrián 9. Ayer pregunté lo del San Bernardo. El Beethoven este. Y Adrián 9 me dijo... Que Beethoven es un San Bernardo. Que es lo que no me acordaba. Ahora tus pelotas tienes razón. En el siguiente video un saludo para ti, crack. Adrián 9. Puto amo. Tú sí que tienes cultura. Sabes a lo que me refiero. Que no me venía a la cabeza lo que era. En cualquier caso, chicos. Sois unos cracks. Sois unos cracks. Y los que... Los que no les importe lo del sorteo. O lo del sorteo que no puedo enviar a las reinas. Porque la verdad es que se me han muerto. Ha quedado una que la tengo en el armario. Cuidados intensivos. Sin luz ni nada. Para ver si salen luego o si le ayudan. Es que no sé qué más decir. La verdad es que estoy muy rayado. Porque la gente se está suscribiendo como loca. Y no sé por qué. No sé por qué la gente se suscribe. Si lo único que hago es grabar a mis hormigas. Enseñar que la guerrera está a punto de nacer. Y enseñar vídeos en la naturaleza. Tampoco tiene mucho misterio. Pero bueno. Por cierto. Lo de las reinas. He estado mirando. ¿Qué pongo en el fondo? No sé. Pongo de fondo estas. Las mesor. He estado mirando. Y hay una forma de conseguir reinas. Digamos que... Bastante fácil. Es una especie de... Trampa para hormigas. Y ahora no os imagináis la típica trampa para hormigas. Os pongo ahora una foto. Vale. No os imaginéis esto. Porque esto es una trampa para matar hormigas. Es una mierda. La verdad no... No me gusta nada. Pero bueno. Si hay que utilizarlo. Hay que utilizarlo. Yo me refiero a una especie de trampa. Que se... Es que no es una trampa realmente. Es un... Es crear un hábitat ideal para una hormiga reina. Para que la reina se ponga ahí. Y luego tú puedes cogerla. Es muy fácil de hacer. Y bueno. Si queréis que os lo enseñe a hacerlo. Es muy fácil. Y en un próximo vídeo os lo puedo enseñar. Simplemente decídmelo en los comentarios. Así que chicos. La verdad es que muchas gracias a todos. Sois unos cracks. Y... Y no tengo nada más que deciros. Soy los putos amos. Y... Ya está. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y a tomar por culo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!